...que están capacitados creo que para cubrir esta función. Señores, mucho hablan que se les dejó un forado. Aquí está el balance del 2011, que era del periodo 2010, que estos mismos funcionarios de esta gestión sacaron. ¿Qué dice acá? Que le dejamos efectivo y equivalente al efectivo 4.053.021.87 euros. Esto es lo que le hemos dejado a la gestión actual. De este dinero no sabemos hasta la fecha en qué se ha gastado. Cosa que siempre han dicho ellos que le hemos dejado la gestión en quiebra, la municipalidad que no tenía recursos, cosa que les estoy demostrando. Firmado por el mismo doctor Cusunó, por si acaso. ¿Cuánto es? La cifra es 4.053.021.87 nuevos euros.